Jesucristo había dicho que resucitaría. Juan capítulo 20 presenta evidencias de la resurrección de Cristo. En primer lugar, Él aparece a María Magdalena y le pide que anuncie las buenas nuevas a los discípulos y ella contó exactamente lo que Jesús le había dicho. A continuación, Cristo aparece a los discípulos. En aquel mismo domingo por la tarde, los discípulos de Jesús estaban reunidos de puertas cerradas con miedo de los líderes judíos. Entonces Jesucristo apareció, se quedó en medio de ellos y dijo, que la paz esté con ustedes. A continuación, le mostró sus manos y su lado y ellos se quedaron muy alegres de ver al Señor. Entonces Jesús les dijo, así como el Padre me envió, yo también envío a vosotros. Una semana después, los discípulos estaban otra vez reunidos allí con las puertas cerradas y esta vez Tomás estaba con ellos. Jesús apareció, se quedó en medio de ellos y dijo, que la paz esté con ustedes. Y enseguida Él dijo a Tomás, mira mis manos y pon tu dedo en ellas, extiende la mano y pon también a mi lado, deja de dudar y cree. Entonces Tomás exclamó, mi Señor y mi Dios. Jesús. Jesucristo le dijo, porque tú crees, porque me has visto, felices son los que no vieron, pero creyeron. Queridos amigos, amigas, nosotros no adoramos a un Dios muerto, atrapado en la cruz. Nosotros adoramos a un Dios vivo. Nosotros servimos a un Dios que ha resucitado, que venció el poder de la muerte e intercede por nosotros delante del Padre. Que ese Dios resucitado te acompañe y te bendiga hoy.